¿Cómo se me lo hizo en la harina? ¿Me estás estresando más cuando me dices el fianco? ¿Pero más chiquitos sí podemos? Por Azteca 1. ¡Bravo! La gana es la gran final de Masterchef Junior. Estamos muy emocionados porque hemos seguido paso a paso, William. ¿Y aquí están? La historia de estos chiquitos. Aquí están todas las participantes de esta maravillosa temporada. Así es, mi querida Flor. Y seguimos totalmente en vivo. 9 y 31 de la noche, en Venga la Noche, para todos ustedes en casa. Y que creen, tenemos una dinámica para todos estos cocineritos que se va a llamar Decora el Pastel de la Reina. ¿Por qué? Porque les va a tocar decorar un pastel que va directamente del corazón de Venga la Alegría para el Palacio de Buckingham. Por cierto. Ustedes saben que la reina está cumpliendo 70 años de reinado y estos niños van a tener que hacer un reto. Ahora, vamos a explicar un poco. Claro, decirles antes que es un pastel muy importante porque va para la reina Isabel. Así que tienen que esmerarse a que sea el mejor pastel de sus vidas. Oye, son cuatro equipos. El equipo A, el equipo B, el equipo C y el equipo D. Entonces, ahorita se va a enfrentar el equipo A contra el equipo B. ¿Quién es el equipo A? Nosotros, Nati. A ver, suban la mano. El equipo de Nati y el equipo B. Ahí está Lía. Sin pena. Venga para acá. El equipo A. En lo que ellos pasan, William, vamos a explicar porque estas mesas están llenas de ricos manjares. Los chiquitos van a preparar el pastel para la reina. De preferencia, tendrá que ser un pastel de tres pisos. Ellos ya tienen listo el pan y lo van a decorar con toda su creatividad utilizando los toppings que ellos quieran. Atención, colóquense, porque para preparar este pastel para la reina solamente tienen un minuto con 30 segundos, William. Así es. Así que, bueno, aquí no está la chef Betty ni, bueno, ninguno de los chefs, así que sin pena. Y, bueno, vamos a comenzar en tres, dos, uno, ahora. Germán está liderando el equipo A, mi querida Flor. Aquí estamos con el equipo B. Lo primero que están haciendo es colocar merengue y betún para cada uno de los pisos. Tienen que darse prisas, chicos. Un minuto con 30 segundos para decorar el pastel para la reina. Flor, y escuchen bien en casa y ustedes los equipos acá. Germán Montero será el juez de este reto. El mejor pastel, el más lindo, el que va directamente hasta el Palacio de Buckingham para la reina, será Germán Montero, que está con nosotros aquí en Venga la Noche. Recordemos que en esta prueba están los mejores cocineros de este país. 50 segundos, cocineritos, tenemos que apurarnos. Tiene que ser el mejor pastel para la reina. Estamos en el jubileo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Adelante, amor, adelante! 38 segundos. Corran, por favor. Aquí está el equipo B. El equipo B ya está decorando el pastel. Todavía el equipo A está... Corran, 30 segundos. 30 segundos, 30 segundos. Chicos, 30 segundos para este pastel maravilloso. Y bueno, recuerden que tienen fruta, que tienen topping, y entre todos pueden terminarlo. A ver, ayúdanos, Flor, ayúdanos, ayúdanos. Tienen que ser lo más... Corran, chicos, corran. ¿Qué más quieren ponerte? Aquí tienen esto. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Ya ya está! ¡Manos arriba! Este es el pastel que llegará del corazón de Venga la Alegría a la Reina Isabel. Yo no sé, pero... No toquen los pasteles. No toquen los pasteles. Espérense. Hay que... Hay que... Vente, mi Germán, aquí en el centro, por favor. Hay que ser imparcial, amigo, ¿eh? Porque en el equipo ARA... Es lo primero que dije, yo no miré ni cómo... Yo llegué corriendo, ¿eh? Ya se quejaron aquí que en este equipo está tu hijo, pero es imparcial. Ojo, yo quiero que quede claro eso. Yo no miré quién hizo los pasteles. Escucha hasta... ¿Qué va, Germán? Lo voy a probar. Te lo juro que... Te lo juro que si está más bueno aquel, yo voy a decir la neta. A ver. Atención, atención, hay una regla, William. Así es. Explícala, por favor. Tienen que escoger a un participante de ambos equipos para que vengan y le enseñen el pastel a Germán y explicar el nombre. Oye, William, yo opino una cosa. Es más, para que vean que yo no voy a ver, ¿por qué no lo hago con los ojos cerrados? Confiamos en tu buen criterio. No, pero la gente no, ya los conozco. Confiamos en que vas a ser imparcial. Ok. Confiamos en ti y el público que venga a la noche está pensando como tú. Entonces, adelante. Vamos a empezar con el equipo A. ¿A quién escogen para presentar el pastel? Nati, adelante, Nati. Adelante, Nati, por favor. Nati campeona. Pequeña Nati, ¿cómo se llama tu pastel? Explícanos, por favor. Se llama el pastel loco. ¿Cómo? El pastel loco. ¿Por qué? Porque estaba, o sea, medio loco. Se estaba a punto de derrumbar este pastel, la verdad. Pero por arriba está bonito. ¿Por qué decidieron ponerle colores blanco? Ahí tiene chispitas. El pastel es rosa. Está casi toda su vida así de colores. Así que, en su vez, Nati tiene puesto rosa, aquí hay verde, aquí hay rosas, porque sus sombreros también son de rosas. Así que... Es algo elegante. Es algo muy elegante. Chicos, chicos, solamente Sofi es parte de la regla. Discúlpenos, solo ella tiene que explicar el pastel. Así es. ¿Ok? ¿Algo más, Nati, para el señor juez? Le pusimos una fresita porque pensamos que le gusta la fresita. Le pusimos esta cosita verde y Germán decoró esta parte de aquí, que quedó muy bonita. No nos dio tiempo de poner todo, pero pues quedó bonito. Nati, yo te voy a recordar algo. Acuérdense que yo soy experto en pasteles, ¿no? Si te acuerdas, William, con el pastel de bodas que yo gané. Ya no estaba yo en la competencia, amigo. Pero lo viste. Pero lo vi. Germán, querido, tienes que probar este pastel. Aquí está la cuchara. A ver, a ver, a ver. La degustación. A ver, Nati, bonita, preciosa. A ver, yo le voy a decir. Prueba un poco de todo, Germán, para que puedas dar tu punto de vista, por favor. A ver, ahí está. A ver. En este momento, Germán está probando el pastel. Sabemos que será un crítico imparcial. Es difícil la decisión porque los dos equipos han hecho su mejor esfuerzo. William, vamos con el siguiente equipo. Ah, sí, ven. El equipo ve a este y yo estoy comiendo también. El equipo ve a quién van a escoger para que explique. Digo, Sara. Gracias, Germán, gracias. Adelante, Sarita te va a explicar el pastel. Adelante. Silencio, silencio, por favor. Es un bonito pastel de tres pisos con muchas flores, hermoso, alias feliz cumpleaños, claro que sí, reina, aquí la queremos mucho y pues espero te guste mucho. Sarita, ¿por qué las flores? Las flores pues porque le dan un bonito detalle. ¿Cuántos años te dan flores? Es como un río verde. El día que tú naciste nacieron todas las flores. Germán, vamos a ver. Bueno, vamos a buscar imparcial. Sarita, no te preocupes, yo voy a ver y voy a decir. En este momento, porque en este momento Germán va a buscar el pastel de la reina. El equipo ve para tomar una decisión y poder decirle al público de Venga la Noche quién, quién es el ganador del reto del pastel para la reina. Ah, y de relleno tiene vermelada de frente. Es nuestro primer reto de la noche y además hay que decirlo, el equipo ganador se enfrentará al siguiente equipo. Germán, ¿quién es tu decisión tomada? ¿Equipo A o equipo B? Bueno, una cosa, ¿ustedes no lo pueden probar? No, tú eres el crítico y debes de tomar la deuda. ¿Por qué no? Nos quedan 20 segundos. Dale, dale, dale. Adelante, Germán. Germán, es momento de comenzar la decisión. Estamos a punto de irnos a la pausa comercial. ¿Equipo A o equipo B? Adelante. A ver, el equipo A. Vamos, vamos. El equipo B. Vamos, señor. Yo la verdad. A ver, a ver. Ahí va, ahí va. Molestias como hormigón en las manos o en tu mecimía.